¿Qué es un problema? No se trata de negarlos o de no caer en la tentación de prestarles atención. Se trata de descubrir quiénes somos y cuando lo hacemos, desarrollamos y sentimos una libertad interior tal que estos asuntos ya no nos pueden distraernos. Nuestro subconsciente tiene almacenadas todas nuestras memorias, mientras éstas se encuentran dormidas, acomodadas en el banco de nuestra memoria, no nos ocasiona ningún inconveniente. Las personas que aparecen en nuestras vidas, las visitas a ciertos lugares o determinadas situaciones, hacen que esos recuerdos despierten. De ese modo se convierten en pensamientos y se manifiestan. Por eso es muy importante saber que en la realidad, las personas aparecen en nuestra vida para darnos otra oportunidad. ¿A qué oportunidad me refiero? A la de responsabilizarnos al 100% y decir, lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. ¿Has notado que cada vez que surge un problema, estás siempre presente? Si el tema no estuviera en ti, no serías capaz de percibirlo. Los problemas son simplemente una repetición de nuestras memorias. Son como la información grabada en un archivo de audio, que cada vez que se reproduce, vuelve a cobrar vida y creemos que es real. Los problemas se repiten porque cuando aparecen, reaccionamos y nos apegamos a ellos. No dejamos de pensar en el asunto. Y si no lo soltamos, quedamos atrapados en él. ¿Te has fijado en que cuando aparece un problema, comenzamos a pensar obsesivamente? Una vez que se inicia este círculo vicioso, olvidamos que tenemos el poder de detener la grabación. En su libro, El poder de la hora de Eckhart Tolle, dice, La mente nunca puede encontrar la solución, ni puede permitir que tú la encuentres, porque ella misma es parte intrínseca del problema. Muchas veces la grabación está funcionando, pero el volumen está muy bajo, y por esta razón ni siquiera somos conscientes de ella. Sin embargo, el subconsciente siempre está reproduciendo las grabaciones. Por eso es tan esencial asumir el 100% de la responsabilidad. Solo de ese modo entendemos que somos simplemente nosotros y nuestras grabaciones, nuestros pensamientos y nuestros programas. Tomemos el ejemplo de una diapositiva. Sabemos perfectamente que aunque vemos una imagen en la pared o en la pantalla, la diapositiva no está ahí, sino dentro del proyector. Lo mismo ocurre con nuestros problemas. Cuando estos aparecen, son solo una proyección de lo que está pasando en nuestro interior. Sin embargo, nos pasamos la vida tratando de cambiar la pantalla. Ahí no está el problema. Buscamos la solución en el lugar equivocado. Es importantísimo recordar que los problemas, las situaciones y las personas no existen fuera de nosotros tal como lo percibimos, sino que nuestra percepción es simplemente un reflejo de nuestros pensamientos. Los problemas tampoco son lo que pensamos que son. Nunca sabemos qué es lo que está pasando realmente. Los problemas son siempre oportunidades. Debemos darnos cuenta de que somos nosotros quienes hemos creado el acontecimiento o el problema. Esta es en realidad una buena noticia, ya que si somos los creadores, podemos cambiarlo sin depender de nada ni de nadie. Hay una historia que cuenta que en una aldea había un anciano muy pobre, pero hasta los reyes lo envidiaban porque poseía un hermoso caballo blanco. Los reyes le ofrecieron cantidades fabulosas por el caballo, pero el hombre decía, para mí él no es un caballo, es una persona. ¿Y cómo se puede vender a una persona a un amigo? Era un hombre pobre, pero nunca vendió a su caballo. Una mañana descubrió que el animal ya no estaba en el establo. Todo el pueblo se reunió diciendo, Viejo tonto, sabíamos que algún día te lo robarían. Hubiera sido mejor que lo vendieras. ¡Qué desgracia! No vayamos tan lejos, dijo el anciano. Simplemente digamos que el caballo no está en el establo. Este es el hecho. Todo lo demás es vuestro juicio. Si es una desgracia o una suerte, yo no lo sé, porque esto es apenas un fragmento. ¿Quién sabe lo que va a suceder mañana? La gente se rió de él. Siempre habían creído que el anciano estaba un poco loco. Pero después de quince días, una noche el caballo regresó. No había sido robado, sino que se había escapado. Y no solo eso, sino que trajo consigo una docena de caballos salvajes. De nuevo se reunió la gente diciendo, Tenías razón, viejo. No fue una desgracia, sino una verdadera suerte. De nuevo estáis yendo demasiado lejos, dijo el anciano. Decid solo que el caballo ha vuelto. ¿Quién sabe si es una suerte o no? Es solo un fragmento. Estáis leyendo apenas una palabra en una oración. ¿Cómo podéis juzgar el libro entero? Esta vez la gente no pudo decir nada más, pero por dentro sabían que él estaba equivocado. Habían llegado doce caballos hermosos. El viejo tenía un hijo que comenzó a entrenar a los caballos. Una semana más tarde se cayó de uno de ellos y se rompió las dos piernas. La gente volvió a reunirse y a juzgar. De nuevo tenías razón, dijeron. Era una desgracia. Tu hijo ha perdido el uso de sus piernas. Y a tu edad, él era tu único sostén. Ahora eres más pobre que nunca. Estáis obsesionado con juzgar, dijo el anciano. No vayas tan lejos. Solo decid que mi hijo se ha roto las piernas. Nadie sabe si es una desgracia o una fortuna. La vida viene en fragmentos y nunca se nos da más que esto. Sucedió que pocas semanas después el país entró en guerra y todos los jóvenes del pueblo fueron reclutados por el ejército. Solo se salvó el hijo del anciano porque estaba lisiado. El pueblo entero lloraba y se quejaba, ya que era una guerra perdida de antemano y sabían que la mayoría de los jóvenes no regresarían. Tenías razón, viejo. Eres afortunado. Aunque tu yido, tu hijo, aún está contigo. Los maestros se han ido para siempre. Seguís juzgando, dijo el viejo. Nadie sabe. Solo decid que vuestros hijos han sido obligados a unirse al ejército y que a mi hijo no ha sido obligado. Solo Dios sabe si es una desgracia o una suerte que así suceda. En cuanto formamos una opinión o un juicio, nos estancamos, nos esclavizamos. Nada es lo que parece. El intelecto no puede saber. Su conocimiento es limitado. Sin embargo, hay una parte nuestra que sí sabe. La diferencia entre el conocimiento intelectual y esa sabiduría innata es similar a la que existe entre subir a una silla, mirar alrededor y pensar que lo estamos viendo todo y subir a la cima de la montaña y ver el panorama completo. Preferimos hablar con nuestros psicólogos o con los vecinos en vez de hablar con Dios. Tenemos acceso permanente a todo este saber, a toda esta sabiduría interior. Pero preferimos subirnos a la silla y dar opiniones, emitir juicios y expresar nuestros puntos de vista porque es lo que aprendimos a hacer. Somos adictos a este modo de actuar. Sin embargo, siempre podemos elegir qué hacer y cómo reaccionar cuando aparece una situación que consideramos problemática. Gracias por escuchar este video. Si te ha gustado, suscríbete a mi canal del libro El camino más fácil por Mabel Katz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!